Para compartir las estrategias en el combate contra el sargazo, se realizó la cumbre del sargazo en la isla de Guadalupe, en la Guayana francesa. Un proyecto internacional para acabar con la crisis que ha azotado a costas de varios países alrededor del mundo, y es que las toneladas de algas amenazan más que al turismo, pues están en riesgo cientos de especies marinas y los arrecifes de coral. Quiero compartir con ustedes qué sucedió en el isla de Guadalupe cuando se reunieron todos los países para hablar sobre el sargazo, para hablar otros temas también, sobre la nueva ley, el reglamento sobre plásticos, sobre un seguro de los arrecifes, pero desde que fuiste a la reunión con los otros países del Caribe, ¿cuántos países se reunieron? No nos habíamos visto, querido Alfredo. Así es, mira, fueron 13 países que asistieron, muchos de ellos representados por el gobierno francés, o estábamos en territorio francés en Guadalupe, y bueno, fue un... un evento muy interesante, pudimos apreciar que somos, creo, el país con más avance en términos de experiencias en contención, en recolecta de sargazo. ¿Esos tres se fueron golpeados por el sargazo? Todos los países, todos están siendo golpeados, pero bueno, finalmente nosotros somos de los los que más afectados resultamos. ¿Por el turista? Por el turista y por el tamaño que tenemos, tenemos, si ves en línea recta son más de 400 kilómetros de línea recta costera, que obviamente tenemos mucha más afectación que los otros países, muchos son islas pequeñas que tienen afectación, y si tienen afectaciones, digamos, económicas y ambientales, pero bueno, en términos de economía y por distancias, por tamaño, nos está afectando más. Así es, ¿a qué conclusión llegaron? Mira, hubieron una serie de ponencias, de conferencias y de reuniones de trabajo. Mucho del interés es el intercambio que puede haber entre los países que estamos siendo afectados, pero también en generar una estrategia de monitoreo. Al gobierno francés, por ejemplo, le interesa mucho colaborar con México en líneas de trabajo de teledetección, teledetección del sargazo, y en temas de salud, un poco monitoreando la calidad del aire, en los sitios donde se acumula el sargazo, se pudre, está generando ese ácido sulfídrico que pudiera tener alguna afectación si no se atiende adecuadamente. Y también temas de educación ambiental, de difusión, de generar información para la valorización del sargazo, es decir, los usos que pueda tener más allá de ser un problema, pues también ver qué oportunidades hay de negocio. Entonces, en ese sentido, se generaron estas discusiones y se buscó también el marco jurídico o legal para la cooperación internacional, que todo parece indicar que el instrumento idóneo ya está, ya existe, es el convenio de Cartagena, y la posibilidad de impulsar a través del protocolo SPO, es un protocolo para las áreas protegidas especialmente sensibles y biodiversidad, sería el instrumento, digamos, ya existente para generar esta cooperación. Participó la embajada francesa, en México también en esta reunión, y con otros países, bueno, finalmente están muy interesados en lo que hace México. México presentó el programa de trabajo que encabeza la Secretaría de Marina, y presentamos también algunos avances en investigación científica. Hay un grupo de investigadores locales aquí en Quintana Roo, a través del Consejo Técnico Asesor, que presentaron avances en investigación, tanto en temas de monitoreo del sargazo y tratar de entrarle al fondo del problema. Entender cómo se genera, por qué se genera, cuáles son las causas y cómo podemos ir atacándolo. Y bueno, finalmente también las mesas de trabajo y una feria en el cual diversas empresas expusieron propuestas de trabajo, hubo inclusive patios externos donde colocaron embarcaciones argaceras, llevaron barreras de contención, mecanismos, drones para detección, en fin. Estuvo interesante también la feria que se presentó. ¿Cómo podemos decir, estamos preparados para una posible temporada de sargazo del año que viene? Mira, como todo es cuesta arriba, pero ahí está habiendo avances en las experiencias de contención, de aprovechamiento. Y también por lo que hemos estado trabajando con la Secretaría de Marina, se está equipando la Secretaría de Marina. ¿Cuántas argaceras llevarán o tendrán listas? En teoría debieran estar cuatro. Entiendo que es una la que ya está lista para operar en cualquier momento. Y también la Secretaría de Marina ha señalado que están en fabricación sus astilleros, el resto de las embarcaciones. También sabemos que se están equipando y rehabilitando un buque, un buque para contención, no para contención, para recolecta marina, mar adentro. Y esto, bueno, pues esperaríamos que pudiera funcionar en caso de que tengamos, aunque es previsible que el sargazo pudiera seguir disminuyendo hacia el próximo año. Es uno de los escenarios que parece tener más fuerza. Como ha sucedido, un año viene y otro viene. Ahora, se ha comentado que las sargaceras que están haciendo en la Marina no son las suficientes como para almacenar, que se necesitan otros tanques para que la sargacera siga trabajando y el tanque vaya a la playa. Exacto, lo que se conoce como chalanas. Las chalanas, sí. Porque mover las embarcaciones sargaceras cada vez que se llenen a la costa es quitar tiempo de recolecta. Entonces aquí se puede complementar con chalanas que puedan estar llevando el sargazo a tierra. Yo creo que se estará previsto por eso. Otro de los temas interesantes es ¿Nueva ley o reglamento sobre el plástico? Sí. Mira, estamos avanzando con el reglamento. Nosotros esperamos a ver si a final de año podemos iniciar ya los talleres de consulta o si no, a principios del próximo año, para el reglamento. El reglamento de la ley que es el que estará estableciendo las sanciones pero también los mecanismos de cómo implementar tanto las prohibiciones como la instrumentación que los diferentes municipios deberán, digamos, ajustarse para iniciar sus trabajos, ya sea de valorización de residuos y también esquemas de separación, en fin, todos los mecanismos que la ley establece. Yo sí quiero felicitar a muchos ciudadanos que han hecho el cambio, que cambiaron su chip, que han hecho el cambio y muchas empresas también en los centros de consumo ya no te dan los plásticos, ya llevamos nosotros nuestras bolsas. Hay pequeños detalles que todavía en las verduras todavía te dan para quitar las bolsitas, pero ya hay también para llevar para las verduras. Entonces, en el personal yo ya tengo. Entonces, ha habido un cambio. En las tiendas ya se están vendiendo productos alternativos, desechables, hechos con distintos materiales, eso me da mucho gusto. Y también me ha dado mucho gusto ver cómo algunos negocios se han sumado. Me recuerdo ahorita una taquería en Playa del Carmen que puso su letrero. Si usted trae sus toppers o si la salsa se la sirve en sus tacos, no lleva la bolsita, de salsa, le damos un taco extra o dos tacos extra gratis. Hay formas en cómo se está sumando la sociedad, el empresariado y eso pues da mucho gusto de ver esa sinergia. Es que, Alfredo, llegamos a un tope. Siempre yo creo que en todo decimos, si no jalamos todos parejo, no vamos a solucionar el problema. Eso estamos hablando en este tema o en el tema de seguridad o en el tema de limpieza de basura. Si no jalamos todos parejo, amigos, se verá. Tenemos que ir de la mano. Por supuesto. Es que la política se construye en sociedad de gobierno. Si no es así, es muy difícil avanzar. Y la misma sociedad es la que va a presionar al empresariado también a modificar sus productos y su mercado técnico también para poder avanzar. Y creo que podemos ser el ejemplo. Estamos siendo el ejemplo con la ley. Es la primera ley a nivel estatal que se está generando la economía circular, como lo señala el propio encabezado de la ley. Inclusive la ley a nivel federal está tomando argumentos nuestros para llevarlos a nivel nacional. Entonces nos da mucho gusto estar encabezando esas iniciativas y poder generar la innovación en nuestro estado. Y algo muy interesante porque somos los únicos, yo creo, que en el mundo en donde nuestros arrecifes, que son después de Australia los más importantes, los más grandes del mundo, se aseguraron. Sí. Este es otro tema muy interesante también. Qué bárbaro. Yo nunca me imaginé que se pudiera asegurar un bien natural. Claro. Mira, hay mucho interés de las compañías aseguradoras y eso también favoreció este seguro. Con el tema de cambio climático y los riesgos que esto impone, inundaciones, huracanes, mareas de tormenta, en fin, todo lo que implica los riesgos catastróficos, que tú sabes, viene un huracán, genera un impacto fuerte y cuando hay recursos, el recurso es para infraestructura, para carreteras dañadas, para electricidad, pero nunca hay para restauración ambiental. Dada la importancia que tienen los arrecifes para la economía de Quintana Roo, el gobernador estuvo muy interesado desde un inicio y nos impulsó a buscar con organizaciones de la sociedad civil este mecanismo que nos permita tener recursos ante un huracán, categorías 4 y 5, que son las catastróficas y que es donde hay un daño muy fuerte al arrecife, estaríamos imposibilitados de invertir en su restauración. Entonces, de esta manera, lo que logramos es que con huracanes, donde encontramos que el costo de restauración es muy alto, es a partir de los 100 nudos de velocidad del viento. Entonces, es el momento en que decidimos convenir con las compañías aseguradoras que a partir de entonces queremos transferir el riesgo a un seguro. Entonces, si se da esa condición, entonces habrán recursos suficientes para poder restaurar e inclusive que nos quede algún recurso para poder invertir en mantenimiento del arrecife. Y esto es el primero a nivel mundial. Sí, no, nunca me hubiera imaginado. Nos están invitando de todos lados del mundo a presentar el modelo, sobre todo en los foros económicos y de cambio climático, están muy interesados en este esquema. Sí, Quintana Roo tiene características muy especiales. Hace unos días entrevisté a la cónsul de Francia en Quintana Roo y adora más a Quintana Roo que muchos quintanarroenses, pero aparte te vende Quintana Roo y lo vende al mundo y lo vende sobre todo a Francia. Pero habla de eso, que es diferente el Estado y diferente el gobierno que se está dando. De eso se trata, de generar ese cambio y generar esa conciencia. Hay que tener claro que Quintana Roo vive y depende de sus recursos naturales. Si no cuidamos nuestros recursos naturales, no tendremos el turismo que nos visita, no tenemos la calidad del paisaje, la calidad de playas, de arrecifes, del mar y eso pues finalmente sería matar a la gallina de los huevos de oro. Con eso que acabas de decir, me quedo. Yo creo que ustedes también, mi querido auditorio. Y gracias por tu presencia. Al contrario, gracias a ti por la invitación y pues cuando gustes.